Hola que tal, nosotros somos Tlaloc, un saludo para elrockscultura.net Hubo una discusión, culminó en un triste adiós Y creí que era fácil seguir sin ti Noche a noche luché, y hasta un tiempo de aquí me marché Intenté olvidarte, solo fracasé Inténtalo tú, intenta olvidarme Tal vez tú tengas más suerte, y te va mejor Inténtalo tú, inténtalo mi vida Porque desde tu patida me siento de lo peor Inténtalo tú Música Inténtalo tú, evita mencionarme Que mi orgullo al traicionarme Pregunta por ti Inténtalo tú, mentir que te he perdido Que lo nuestro ha fallecido Y no hay mal hecha atrás Inténtalo tú Luego me arrepentí Del error que cometí Porque todo, pero todo Me recuerda a ti Inténtalo tú, volver a enamorarte Te prometo eternamente guardar tu lugar Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo no extrañarme Que de tanto a llorarte Ya me di la razón Inténtalo tú, mi amor Inténtalo tú, mi amor Inténtalo tú Inténtalo tú Gracias por ver el video.